This is a true Hollywood beat. Every time that I stray, when there's a wheel, there's a way, God always makes a way, I made it to a new level, focus on the next level, 105 Fahrenheit, y no la de quebo, el nuevo Pentágono pregunta la revo, por encima de la hipocresía, chequea como me levo, uh. Desde abajo empezamos, por el fuego caminamos, pero nunca nos dejamos, hasta piedras nos tiraron, fallaron, logramos lo que soñamos. Nadamos en contra la corriente, cuando de nosotros duramos, muchas puertas nos cerraron, y con fuerza las tumbamos, entramos y a la cima llegamos. Yo recuerdo que tenía un escombre All Star, una mochila colorado Backpack, un booster de Vicky, otro de Tupac, en Carolina, Villacope bailando en un Rap Attack, y creciendo, y adaptándome al entorno, y termine joseando con un rifle y un prendón de adorno. Tu rapero favorito pasando bochorno, porque el lápiz mío sufría de un trastorno. Ha pasado el tiempo, mis hijos crecieron, me cambiaron mucho, me sorprendieron, se me derrumbaron las torres y me protegieron, se quedaron no como otros que se fueron, llenaron el vacío que no llenaba el dinero, y los demonios del pasado desaparecieron. Y logramos salir del barrio, muchos se duraron, y sudestimaron, pero nunca nos detendimos, las puertas cerraron, y se la tumbamos. Amén. Amén. Gracias a Jesucristo. Gracias a Dios.